¿Qué lectura, señor secretario, de la parte resolutiva de la sentencia? El Tribunal Oral de la Criminal Federal de Tucumán, en todos los puntos, por unanimidad, salvo el punto 3, que lo es por el voto, los señores jueces de Cámara, los doctores Gabriel Eduardo Casas y Carlos Enrique Ignacio Jiménez Montilla resuelvan. 1. Condenar a Esteban Sanguinetti de las condiciones personales que contran autos a la pena de 14 años de prisión, por ser partícipe secundario, artículo 46 del Código Penal, penalmente responsable de los delitos de privación ilegítima de la libertad y homicidio agravado por alevosía, en perjuicio de Alberto Agapito Ledo, 2. Disponer que al momento de quedar firme la condena, deberá cumplirse, bajo la modalidad de prisión domiciliaria, en atención a la edad del imputado Esteban Sanguinetti. 4. Absolver a César Santos Gerardo del Corazón de Jesús Milani de los delitos que le fueron imputados. 7. Diferir la lectura de los fundamentos de la presente sentencia para el día 5 de diciembre de 2019, a horas 18, artículo 400 del Código Procesal Penal de la Nación. Octavo, protocolícese, hágase saber. ¡Presente! 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 Triunfó la justicia sobre las mentiras, las calumnias, las difamaciones que se han plantado en La Rioja, acá, y sobre todas las causas armadas que me han hecho, por ser jefe del ejército del gobierno anterior. Fue político y no es lo que pasó aquí. Por supuesto, absoluto. ¿Por qué le gritan asesinos? ¡Asesinos! 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 Bueno, el fallo se ajusta al análisis racional de los planteos de la defensa. Hay una ausencia total de pruebas por parte de las acusaciones. El señor Belán en su momento había ofrecido una pericia que decía que no era su firma la que estaba en la fotocopia certificada de acta y esto nunca ha sido confrontado por las acusaciones. A los testigos nuestros se los presionó muchísimo y, bueno, muchos no quisieron hablar. Hubo bastantes pruebas. Lo que pasa es que los jueces son cómplices del genocidio en este caso. Vamos a ir a todas las instancias nacionales e internacionales que hagan falta y que vamos a denunciar esto en el mundo. Yo creo que él fue absuelto porque fue ungido como jefe del ejército por el gobierno anterior y protegido. Las causas, fíjense ustedes, la causa desde el año 2013 no se movió. Vejas no movió la causa. ¿Por qué? Presionado por el poder político de ese momento, por el gobierno, por la Procuraduría General de la Nación, fue presionado para que la causa no se mueva. Nos deja el mal trago de Milani. Yelna Rioja logró una sentencia absolutoria que está en crisis en casación. Por primera vez la Cámara Nacional de Casación Penal ha pedido los audios y videos para ver cómo fue esa audiencia. Para eso están los recursos de casación, para eso está la Corte Suprema y para eso está el sistema interamericano de derechos humanos, para que podamos recurrir hasta las últimas instancias buscando que se cumpla en este país las políticas que pensábamos que eran políticas de Estado, Memoria, Verde y Justicia. ¡A guys, agаем! ¡Aassocio! 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 ¡A Rodrigo! ¡Ahhh!